Quieres saína, voy, voy, quieres saína Quieres saína, yo tengo un pollo, si tú lo quieres Cuíde, corriándote lo voy, corriéndose lo brindo no, 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 no hay que tu no mías que tú no te extracías que tú no te rindas y el corazón se tểnela y negra que tu no te rindas que tu no mías que tu no te estrellas que tu no teema que tu no te rindas que tu te commander que tu no te rindas que tu no te rindas? Si te quieres harina, mi negrita, el nego se lo brindará. Y su corazón no lo voy a comer, más chiquita de cemento. Un cuchillo aquí a tus plantas luego, con un hilo atendido y una mirada atendido con temor y así con miedo. Si por dentro de ti me quedo, es a ti por emoción. Piensa que mi corazón se ve en mi pecho a romper y por siempre de ser esclavo de tu pasión. Cariñito lindo, esclavo de tu pasión. Te equivocas, te equivocas. No es un tragante que murió, yo te mando el orgullo como el primero a rodar. Si a la lucha rebota, dispuesto a escondir a luchar. Puedes espujar, mi amor. Que no te moleramos, mi amor. Me asesco a la perdón mía, tú también te alegras. A que no nos reacciona, tú también te alegras. ¡Gracias! ¡Gracias!